hola bienvenidos a alma mochilera en este vídeo te mostraremos lo que nos encontramos puebleando visitamos una casona con una interesante leyenda conocimos el niño dios más grande del mundo y además conocimos estos impresionantes conos que serán pues aquí te lo mostramos así que mira este vídeo y no olvides suscribirte vamos camino a un pueblito llamado tacualeche a conocer la casona de las 100 puertas está ubicado en el municipio de guadalupe zacatecas pueblo mágico a tan sólo 12.8 kilómetros de distancia primeramente para llegar a tacualeche pasamos por santa mónica aquí se encuentran estos imponentes conos vamos a conocerlos se les conoce como silos estos 22 conos se construyeron en 1830 para conservar con más tiempo el grano de maíz frijol trigo y otras legumbres los materiales utilizados para construir la mayoría de estos siglos fueron básicamente excedentes empleados en una presa cercana y de cantera que es un material muy recurrido en esta zona de méxico además de ladrillo y el adobe cada cono dispone una ventanita cuadrangular en la parte superior y cada una de ellas orientada hacia un lado diferente en cada cono se llenaba el grano por la ventanita y se vaciaba por una puerta en la parte inferior una vez el grano cubría casi por completo el cono se le extendía una capa de piedra de río y con un gran sirio encendido colocado sobre esta capa se procedía a cerrar la ventana para que se consumiera el oxígeno del interior como ves han pasado muchas historias en estos conos como la del pintor zacatecano francisco boitia un artista zacatecano que dejó un notable acervo cultural con un estilo muy propio este pintor se fue a vivir a uno de los conos de santa mónica por tres años un cono muy oscuro en su interior donde apenas tenía un viejo camastro una biblia un cuadro de la virgen de guadalupe y un anafre por la noche con unas velas sobre su sombrero pintó dos obras relativas a estos conos los llamados santa mónica de día y santa mónica de noche con los que ganó un bienal nacional de pintura más delante estos conos fueron un hotel en 1956 entró en escena un estadounidense que se los quedó encaprichado por su parecido a unos tipis o cabañas de los indios americanos y se le ocurrió convertirlo en un hotel boutique el hotel campo indio celebridades como maría félix se hospedó aquí durante el rodaje de la película juana gallo como hotel boutique que era cada habitación estaba diseñada con un estilo diferente y se convirtió en el primer hotel boutique del mundo según se tiene constancia años más tardes se acabó cerrando los conos de santa mónica cuentan con un museo y recorridos guiados en los que se explican detalles historia importancia de la zona a través del tiempo pero eso no es todo ya que también puedes deleitar el paladar con la degustación de dulces artesanales como chocolate encurtidos arte de membrillo quesos vino mezcal cerveza artesanal gorditas tacos atoles pan bebidas fruta natural y café de olla esto lo podrás visitar los sábados de 9 a 18 horas y el costo es gratuito seguimos el viaje ahora nos encontramos con este pueblito llamado zóquite y no podemos pasar por aquí sin ir a ver al niño dios más grande del mundo así es aquí está así que vamos a conocerlo llegó a la parroquia de la epifanía del señor en la comunidad de zóquite ese niño dios más grande del mundo cuya medida es de 6.48 metros de largo román salvador fue el artista que realizó la imagen y que es originario de chimalhuacán el niño jesús viajó por carretera y con los brazos separados una vez entró al pueblo el pasado 13 de noviembre del año pasado lo cargaron entre 12 hombres hasta colocarlo al lado del altar donde los artesanos acabaron con los últimos detalles de pintura posteriormente fueron necesarias 20 personas para levantar de nuevo la figura y atornillarla al muro de la parroquia para la que fue encargada ya que según las estimaciones esta obra de arte pesa entre 750 y 800 kilogramos como ven está impresionante verdad aquí mismo en zóquite está un lindo museo con cosas muy interesantes como el esqueleto de un mamut completito y muchas cosas más de esta región sus horarios actuales son de lunes a viernes de 9 a 3 pm bueno sigamos nuestro viaje aquí estamos ya en tacualeche zacatecas un domingo se ponen unos muy buenos tianguis donde encontrarás muchas cosas deliciosas pero nada más los nachos que me preparan aquí en tacualeche que lleva trompa trompa elote queso crema que más queso rallado salsa montones de cosas con eso tiene ceviche ya nada más además hay temporadas que llegan los paisanos y se ponen a vender las cosas que traen del norte a muy buen precio aquí está la famosa casona de las 100 puertas te resumiré la historia de esta hermosa casa cuenta la leyenda que don antonio garcía el dueño de estas tierras conoce y se enamora de una joven de la hacienda de sauceda el padre de antonio que vivía en la hacienda de trancoso fue a pedir la mano de la joven pero el dueño de la hacienda de sauceda por deseos de dicha joven puso como condición que se le construyera una mansión con 100 puertas solamente así aceptaría casarse como ven pues el enamorado aceptó la condición comenzó a construir esta finca en 1891 y la terminó en 1915 o sea tardó 24 años te imaginas la construcción de la finca se realizó con adobe y cimientos de piedra en arcos ciegos tiene 100 puertas de madera dos niveles una terraza en el segundo nivel al frente una atalaya de 10 metros de altura y un mural pictórico de origen francés del siglo 19 se contrató un mayordomo cuatro mozos un ama de llaves una costurera una cocinera y una persona encargada del lavado de la ropa y otra persona encargada del aseo de la loza y qué crees que pasó bueno pues al terminar la construcción llegó el momento de ir con su enamorada para iniciar con los preparativos de la boda sin embargo se llevó una gran decepción pues ella rompió su promesa pero porque la linda joven ya no quiso casarse con don antonio pues muchos cuentan que la enamorada fue a conocer la casa y al contar las puertas se dio cuenta que sólo eran 99 y fue por eso que no se casó con antonio como ve será cierto tendremos que contarla saber si le falló a don antonio el cálculo otros dicen que le jugó una traición haciéndolo creer que sería su esposa por este motivo él se convirtió en un triste y solitario hacendado cuentan a sí mismo que don antonio no soportaba la situación que vivía ni la tristeza que lo embargaba así que decidió irse a méxico donde murió el 19 de febrero de 1921 qué triste historia verdad pues esta casa es un mudo testigo de esta trágica leyenda como ya te diste cuenta es hermosa el inah comenzó la reconstrucción de la finca finales del 2008 y abrió sus puertas en 2012 como centro de investigación y experimentación en el arte popular de zacatecas los interesados en visitarla pueden programar una cita pueden llamar a los teléfonos que te dejaremos en la descripción visitar estos espacios en taco a leche es una excelente opción para turistas y zacatecanos por su cercanía y riqueza cultural así que ya tienes una linda opción para pasarte un excelente día esperamos te haya gustado este vídeo y te suscribas ya que seguiremos puebleando y descubriendo nuevos lugares hasta la próxima